Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. Intensa movilización de las autoridades se registró esta tarde en las afueras del Centro de Readaptación Social en León, donde se registró un ataque armado en contra de tres personas. Los hechos ocurrieron en el camino al Cerezo y la esquina de la carretera León Cuerámaro. A esa hora, diversos reportes al número de emergencias 911 alertaron sobre la agresión con armas de fuego cometida por los tripulantes de un vehículo de color café. Paraméricos de Bomberos y Protección Civil llegaron y brindaron los primeros auxilios a dos hombres y una mujer. Raúl Alejandro, de 28 años de edad, fue trasladado a un hospital por lesión en el abdomen. El joven César Iván, de 26 años, resultó herido en un brazo y Montserrat, también de 26, sufrió lesiones por esquirlas, aunque se negó a ser trasladada a un hospital. Al parecer, las víctimas son abogados, pero hasta ahora las autoridades no lo han confirmado. A lo largo del lugar de la agresión quedaron diversos castillos percutidos. Sobre los responsables se desconoce su paradero, pese al operativo de búsqueda que implementaron las autoridades. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha listo ocho líneas estratégicas como propuesta para todos los candidatos en Guanajuato. Seguridad y comisiones de colaboración son las esenciales. En rueda de prensa, Enrique Arandanaya, presidente de la Cámara en Guanajuato, presentó las propuestas Estado de Derecho, Banco de Proyectos, Seguridad para el Sector, Crecimiento Económico con Formación de Comisión Mixta, Conformación de Consejo Consultivo por Municipio, Comité de Obras y Retenciones para Capacitación. Una de las líneas estratégicas es la atención en seguridad, principalmente en cuatro delitos. Extorsión, robo de maquinaria, robo de nómina y robo en bodegas de obras. Ante esto, proponen a los candidatos una plataforma de denuncia, pero no solo de delitos, sino de observaciones en las licitaciones de obras. El estado de Guanajuato sumó un total de 78 mujeres asesinadas, de las cuales 69 fueron tipificadas como homicidio doloso y 9 como feminicidio. Aunque estas cifras no colocan al estado en el primer lugar nacional, lo es en los casos investigados como homicidio culposo con 93. La entidad también es primer lugar nacional por corrupción de menores con 67 casos, incluso arriba de la Ciudad de México, que consignó 52. Así lo indica el último Corte de Información sobre Violencia contra las Mujeres a marzo de 2021, donde la entidad es ubicada en el onceavo lugar a nivel nacional en mujeres víctimas de feminicidio. En cuanto a los homicidios dolosos, la entidad está en tercer lugar, solo debajo de Chihuahua que registró 75 víctimas y Baja California con 99.